Buena gente, este video es presentado por R1 Skins. Esta página es de apertura de cajas de CC2. Acá les muestro un poquito todo lo que hay. Tiene upgrade, en el cual podés upgradear tu skin por uno mejor. Esta página además tiene llaves, que es un cashback, que significa que te devuelve llaves por la plata, los puntos que vos gastás. Entonces yo abro una caja de 10 dólares y eso me deja, no importa el resultado, tantas llaves. Luego con esa llave, yo tengo 26.000, podés canjearlas por skins. Entonces si llegás a perder o ganar o lo que sea solamente por comprar cajas, tenés una remuneración. Entonces yo por ejemplo con lo que tengo puedo canjear por estos guantecitos. Pau Motoglobs. Además de eso hay Diffuse Bomb, que es como un Towers. Los viejos de escuela saben lo que es. También tenés cajas gratis todos los días con promociones de 10% de bonus, 15% de bonus, descuento y skins gratis. Usen mi código ESTRACA y reciban un dólar gratis y 10% de bonus en el depósito. Buena gente, ¿cómo están? Hoy les traigo un videito nuevo en mi canal, completamente distinto a todo lo que ven, de los lobos y de counter, que va a ser el armado y el cambio completamente, prácticamente todo, excepto una o dos cositas, de mi computadora. Para los que ven mi stream seguido, hace rato que vengo con un problemita en la computadora, en el cual me están dando muy mal streameando. Llevo a tener hasta 100 FPS streameando, lo cual, para los que jugamos al counter de alto nivel, o hemos jugado por afición y demás, tenemos 240 Hz, entonces eso implica que el juego necesita andar mínimo a 240 FPS en todo momento, lo cual no está pasando y es muy feo para la vista y para la performance. Entonces, obviamente van a ser chistes de esto, viejo, lo que sea, pero el juego se tiene que ver bien. Me viene a acompañar a hacer la J-Optimizaciones. ¿Cómo estamos? Acá estamos. ¿Con? Con un poquito de todo. Un chiche de regalito. Bueno, lo vamos a ir mostrando igual uno por uno, pero estos son básicamente los productos que vamos a estar usando hoy. Corsair, obviamente me ha sponsorido este video, que se encargo de mandarnos todo esto, que son un SSD de 1TB, MP600, que J te va a ir explicando capaz un poquito, yo no entiendo nada, Memoria Dominator de DR5, que son las nuevas, también de Corsair, la fuente, ¿esta de cuánto es? JT, de 1000. O sea, podés enchufar un camión que lo prende. Estos son los ventiladores de qué? El facherito, cubre el facherito para poner la computadora, un poquito de regalito. ¿En cualquier lado? En cualquier lado, chiche. ¿Y esto? Y para mí acá la bomba. La bomba. Un lindo water. Acá le podés poner una fotito de los logos. Una fotito de los logos con tres ventiladores. Ventiladores, sí, sí. Eso no solo aumenta la performance, sino que la plasta, ¿no? Sí, pobre, son algo carito, pero está lindo. Y yo implementé la mother, que es nueva, la compré yo, y acá el procesador 7800X3D de AMD, que me lo recomendaron todos, o sea, incluyente a vos. El procesador del momento, el mejor. El procesador del momento, así que veremos si mejora. Acá está la que tenía antes, la vamos a mostrar. No, no, eso de ahí abajo, ¿sabes lo que hay? Ah, un perfume de Paco Rabanne. Sí, ¿sabes por qué? Muy bien. Porque se te queda la placa. Sí, queda en la placa. ¿Está bien o no? Sí, sí, yo tenía un encendedor en un momento. Como la placa es tan grande, se doble, entonces le puse el robotito de Paco Rabanne ahí para sostenerla. No sé si le hace mal o no, pero la placa no la vamos a cambiar. Sí todo el resto de la PC. Que la PC es muy buena, pero he andado con unos problemas de temperatura y el procesador ya estaba antiguo, entonces había que cambiar. Para los que no entienden nada como yo, me lo explicaron que cuando cambiás, obviamente, el procesador, yo tenía que pasar de DR4 a DR5. Eso implica que tengo que cambiar las memorias desde el BAMO y la MADER. Entonces, al hacer eso, yo aproveché y tenía que cambiar el gabinete porque me quedaba medio chico. Entonces dije, ¿sabes qué? Cambio todo. Tengo que cambiar el water, tengo que cambiar la fuente, cambio todo. Obviamente, gracias a Corsair que está haciendo esto posible. Bueno, yo a J no lo estoy haciendo un carajo y lo está haciendo todo él, pero además tenemos este gabinete que es una heladera. Literalmente es muy grande. ¿Modelo? No sé si se dan cuenta. ¿Cuál es el modelo? 6500 series de Corsair. Parece una jaula, pero ¿qué tiene? ¿Por qué no le contás a Proceso y le contás a la gente sobre tus optimizaciones? Si la seguís haciendo o si no, o por qué. Sigo y no sigo dependiendo de la época de laburo. Porque si tengo que viajar, se complica demasiado, bro. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Cuánto tenés conmigo? Estoy con los torneos. Literalmente, estoy en la producción de torneos. Es la producción de torneos, el chabón, ¿entendés? Si no tiene tiempo, chicos. Para optimizar de a una, ahora optimiza de a varias. Y se complica, boludo. Todas juntas. ¿Cuál fue el último torneo que realizaste? El Landfire. ¿El Landfire y el Landfire? ¿Y qué hiciste puntualmente ahí? El Landfire hice casi todo lo que es técnica de computadora. Fuimos en la parte de redes. ¿Y vos? ¿Qué más? No. Ah, solo sonido. Solo sonido. No es culpa, ¿te voy a llevarse a va? No. No, del quilombo que había no escuchaban nada. El de fanáticos, el europeo, decía, no escuches. ¿Qué querés que...? Leime, encima era Leime. Es enorme, le decía el flaco, no puedo hacer nada si la gente grita ahí. O sea, no tuviste que haber venido. No, no, pero esos tipos de fanáticos se lo tomaron bien. O sea, entendieron las circunstancias del Landfire. Vino como vino todo. Vamos a ver otra vez que eso, ¿no? Los tornillitos, todo ordenadito, prolijito, no te vino en bolsa. Yo estoy peleando con esto, muchachos. No me lo puedo abrir y no traje el cuchillo. Voy a tener que ir a buscarlo. No, sí, lo voy a ir a buscar. Bueno, pará. Y les quería contar, gente, un poco lo que yo tenía antes. Que ya lo mostré en la PC, pero bueno, lo voy a ir a contar ahora. Si Jota no me hace quilombo justo. Yo tenía un X... ¿Vos te acordás? No. El X5800. El 5800. ¿Qué de atrás ahora? ¿Vos decís? Sí, para streamear y para el counter, sí. Si no streamearía, está bien. Si no streamearía, está bien. Yo le siento RP, se tenés. Sí, sí, sí. Lo pasé como con el streame y todo se... Sí. Después tenía el watercooling de Aorus, que es el... Waterforce creo que es 240, una cosa así. 270. 270. Waterforce 270, que es en teoría es un gran watercooling, pero no sé qué problema he tenido, que me estaba levantando a temperatura igual. No lo hice revisar porque íbamos a cambiar igual toda la PC, entonces no pasa nada. La Mother tenía este mismo modelo, pero la 550, que es para DDR4, ¿no? Y esto es DDR5. O sea que la Mother en calidad creo que es lo mismo. Es lo mismo, sí, sí. Entonces no pasa nada. Y la placa tengo una 3080 Ti Aorus RTX, que no la voy a modificar. ¿Vos decís que hace falta en algún momento? A futuro, ahora no. Está bien. Te va a andar bien, acorda bien. Pero por ejemplo, en el counter no hay problema, pero si yo quiero, por ejemplo, streamear Call of Duty. No, también te tenía que andar bien. ¿Te va a andar bien? El problema es el counter nada más, boludo. Tienes esos bajones de FPS asquerosos. Bien. Pero porque el juego anda mal, boludo. Pero por lo que yo tengo entendido... ¿Está complicado? Sí. Por lo que yo tengo entendido... Por ejemplo, hay juegos que requieren más placas, por eso yo te dije Call of Duty, y hay juegos que requieren más procesador. Entonces el counter es el procesador. ¿Ya? El counter es el procesador. ¿Y en el Call of Duty me va a andar bien igual con estas placas y yo streameo Call of Duty con todo el palo? Sí, sí. Bueno. Porque el procesador está muy bien así, boludo. Bueno. Esperemos. ¿Vos por qué sabés todo esto? Nos va a recontarme. Había arrancado estudiando ingeniería informática. O sea, ¿te gustaba ya? Sí, se llama Gustavo de pendejo. Ya eras medio computador, medio gamer. Y medio nerd, era de pendejo, me gustaba. ¿Sí? Sí, sí, era bastante. Y como tenía computadora desde guachín, dije bueno, listo. Y ahí empecé, pero con esto empecé en la pandemia. Empecé a romper las pelotas. Que optimizaba, configuraba. ¿Crees lo hiciste por un laburo o por qué te gustaba? No, por joven. ¿Y todo esto? ¿Qué es esto? Y un poquito de chiche, boludo. ¿Ven cómo canchero? La tiró a la cancha. Destornillón electrónico, boludo. ¡Ah, la concha! Es más prolijo para... ¿Qué sale esto? 20 dólares lo pagué en Estados Unidos, en México. ¿Y acá? No sé, creo que era como 180 dólares. O sea, eran muchísimas diferencias. Me los traje cuando os fui a laburar. Y ganás una banda de tiempo. ¡Ah, right, left! ¿Qué tenés? Claro. No sabía qué sitio ayer. Y te salgo, boludo. O sea, lo primero que se hace es... ¿No se va poniendo en el gabinete? No, yo siempre hago así. Armo, pongo el procesador. Tranquilo. Pongo las dos memorias. Y después paso todo al gabinete para trabajar más tranquilo. Ya te complica. ¿A eso le tenés poner pasta térmica? No. Este ya viene con la pasta térmica, mirá. No, pero para pegarlo acá. No, 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 no. ¿No? Va por fuera la pasta térmica. No sé cómo. Claro, pero acá hace contacto. Ah, la pasta térmica es para la conducción del metal este con el del guato. Ok. Pero ya viene. Este coso ya viene con la pasta térmica incluida solo. ¿Cada cuánto se cambia la pasta térmica? Hasta que levanta temperatura, como te pasó. Pero pará, pero vos decís que la pasta térmica ha sido así, lo que me pasó a mí. Sí, sí, 100%. Ahora hace cada uno. Debe tener más años la pasta térmica. Y pero en promedio, ¿cada cuánto decís que se hace? Y yo hago el mantenimiento cada un año. ¿Un año por año? Sí, a mi computadora cada un año. Ah, bueno, bien. Mirá que apareció detrás. ¿Vos querés ayudar? Bueno, claro, yo hace creo que dos y pico que ya no tengo y ya se janeó. Sí, obvio. Para los que no saben, se van a venir a armar. ¿Verdad, querés lo muestra de cerca? Sí, vamos a ver. O sea, esto vamos a hacer como un mini tutorial también, de paso. Y acá tenés la mueca, que te marca dónde va el procesador. Te agarró un poquito de Parkinson. Te agarró un poquito de Parkinson. Acá te marca dónde va, ¿ok? Entonces vos cuando levantás acá, ¿ves? Va en ese puntito que acá también lo tenés, que es como diferente a los demás. Si eso toca, se rompe todo, ¿no? Acá, si esto se duele un ping, chau, lo tenés que tirar. No se rompa. Con la muequita de acá arriba, te marca dónde va. Bueno. Queremos que no se rompa nada. Y aparte, ¿ves? No entra de otra manera. Pero hay gente que lo ha puesto de otra manera y dobla todo. Lo tenés que tirar directamente. Si queda mal puesto. ¿Crabaste alguno de esto? No. ¿Te animás? No se va a romper, no se va a romper. ¿Tenés que bajar acá? Si lo rompo, ¿qué hago? No, no se va a romper. ¿Cómo hago? Bajá con este ahí, tipo hasta acá, y lo tenés que meter acá abajo. Bajá, tenés que agarrar este. Agarrá ahí. Dale con fuerza. Y girálo para la derecha un poquito. Perfecto, perfecto. Claro, cuando sale esto ya está. Ah, está bien. ¿Estamos? Ah, listo. Pensé que te lo había roto, amigo. Pará, perdóname, pará. O sea, vete la fuerza que haces. Sí, sí. Está bien. Pero, esperá. Te escucho, a ver. O sea, ya está. Ya está. El proceder es solo eso. Eso es eso. 700 lucas acá. Esto. 700 lucas. Ya está. Listo, ya está. Listo. O sea, toda la cajita al pedo, pues, solo eso. Exactamente. Bien. Y acá vamos con las memorias. Podés creer que no sabía, les juro, pero no sabía. O sea, que era tan chico, no tenía ni idea. Bueno, esto viene, miren la presentación de esto. O sea, miren la cajita en la que viene. Escuchame, voy a explicar otra cosa para la gente. Sí. Acá te dice dónde van conectadas las memorias RAM. Mucha gente pone, no sé, las dos juntas o ponen uno y tres. Acá te dice, van el slot de acá y el de acá. Van separadas. Ok. ¿Y si ponés 64? Pon los cuatro. ¿Y a mí no importa el orden? Claro, no importa. Y no, bueno. Ah, bueno. Acá sí, si vas a poner dos, sí importa el orden. Ok. Para cada dual channel. ¿Acá de cuántos son listas? No tenemos ni idea. No tengo ni idea. Podemos ser de 16. 16. Dos de 16. Sí, está bien. ¿Con 32 hoy en día estás bien o necesitas más? No, en DR5 más. En rendimiento yo con el stream prendido jugando al counter me gasta 16 y el de RAM más o menos. Si juego algún otro juego me puede llegar hasta 20, 20 y pico. ¿Alguno juego tipo COD o alguno de modo historia tiene muchos gráficos? Ah, pero esta es DR5, proceso más rápido. Está bien, con 32. Yo tengo 32 y... Ok, si J dice proceso más rápido. Vos confiás. Listo, confiamos. Y después de última, vendrán 32 más. Claro. Y listo. Y a la mierda. Hay que comprar dos dominator más y ya. Listo, perfecto. ¿Esto tiene lucecita? Sí, tiene acá y acá. Todo lucecito. Que no la voy a ver nunca porque está contra la pared acá, pero bueno. Igual, después de pasar. Ah, no. ¿Ahora va a estar al revés? Ah, no. No. Va a estar igual. Bueno. Se piensa que hice de afuera. ¿Dónde vas? ¿Es acá? J. Ahí estamos. Bien. Bien, vamos a poner el M2 ahora. ¿Quién fue el batornillante? Perdón. Ah, esto viene de... Es un disipador. ¿Le sacás esto? Ah. ¿Por qué disipa el valor? Pero, espera. Yo tengo discos. Ok, pero este... ¿Solo voy a usar ese? ¿O puedo poner acá dos? Ah, pongamos todos. O sea, pongamos este y otro más que tengas. Bien. Pero este es muy bueno. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor? ¿Por qué es mejor? Acá te lo dice. La velocidad de transferencia es mucho mejor esta velocidad que la que tenés. Es lo que le da. Es uno de los primeros M2. ¿Velocidad? ¿Velocidad? Pura. ¿Viste cuando estabas en el escritorio y se te queda todo tildado? Decís, subí la concha a la lora o estás bajando algo y... Sí. Es por eso. Ok. No se te va a tildar más. O sea, cuando minimice el counter no se me va a romper todo. Eso creo que es un problema de counter. Ah, bueno. Entonces sí. Entonces sí va a pasar. Perfecto. A menos que juegues en 1920, creo. No. Hay un problema. Yo lo sabía. Era mucho pasar en el counter por los cambios de resolución. Que se traba todo. Pero bueno. Este counter anda como el orto, así que... Ajota, este counter no le gusta. Por lo que estás diciendo. No, sí. Me gusta porque... Bueno, no te gusta. Anda como el orto, dijiste. No. Una cosa que ande como el orto. Otra cosa no me gusta. Ah, esto es nuevo. No va más con tornillito. Levantás ahí. Y tac. Lo trabamos. Ah, yo el viejota no lo conocí, así que no tengo ni idea de que este se ronda, pero... Y lo pones acá, así. Listo. Ahí está. Ah, pero mirá vos. Excelente. Bien. Como este trae disipador, este no lo puedo volver a poner porque no llega. ¿Se entiende? Ah, güey. Este ya trae disipador incluido. ¿Y qué es esto? No entiendo. Esto es de facha. Ah. Lo pones acá y... Nada más. Avisale que va la cucha. Eh, 4 USB de adelante la resubió. ¿Estás con 2, pero vamos a parar? Sí. ¿Esta boludez? Pará, ¿y este? USB 0. ¡Eh! Que es lo único que yo entiendo de todo lo que está acá. Y es godeta. Godeta es. Porque podés enchufar el auricular para que no te quede el cable corto. Podés enchufar el guapo y el celu. Y si que necesitas... Y el joystick de FIFA. Todo juntado. Ah, me estás jodiendo que era así, boludo. ¿Quién me hueás? ¡Ah, no! Pará, 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 pará. Vamos, vamos, vamos. Pará porque es la ventana de una heladera. ¿Qué es esto? Escuchame, viniste por galletina. No. Un viñedo. Una, una... ¿Cómo se llama? Un... Uy, no me sale. El coso para guardar. Una cava. Una cava. ¿Qué, boludo? ¿Qué? No, no. ¿Qué lindas? Mucha calidad. Muy lindo, boludo. Bueno, creo que lo que le llevó fue a decirlo. No pasa nada. Y bueno. Corsair también se compó, me mandó uno muy poco. Sí, le mandaron a la J-Obs. Gente, de paso, cortamos acá un segundo para dar un espacio publicitario. Si quieren productos Corsair a mucho mejor precio que en todas las tiendas que ven y todas las páginas conocidas que ustedes utilizan de venta de productos, les dejo el link acá. Es el mismo que tenemos en los videos de los lobos. Y pueden ver muchísimos productos Corsair a mucho mejor precio. ¿Y qué está pasando acá? Estamos poniendo los tornillitos. No voy a tener la madre. Igual posta hay muchos lugares acá. No, sí. O sea, para pasar los cables de water que yo me acuerdo, que en el gabinete anterior que yo tenía me costaba mucho, porque había que pasarlos por el costado, que tiene como un pasillito para pasar todo. Acá tenés para pasarlos por acá arriba. Taprolijito. Y de acá puedo sacar los cables de acá. Lo bueno que tiene este es que la fuente, como tiene el... Es modular y de costado. Ahora lo voy a mostrar. ¿La fuente va acá? Acá atrás va. Ah, atrás. ¿Y acá qué va? Sí, ahí hay espacio. Sí, espacio literalmente. ¿Literal? Sí, pero acá vamos a poner todos los ventiladores para que queden facheros. Acá vamos a poner water. Bien. Y podemos poner un ventilador acá atrás. Claro, los ventiladores van a hacer color acá. Claro. Ah, guau. ¿Les cuento una mierda, gente? La Pico del Oro. Esta la compré. ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba instalando el lavarropa. Sí, instalándolo. Cosa que no debía haber hecho. Debía haber contratado a alguien que lo instale. Y viste que hay una manguera. El flexible. Claro. Hay una manguera que es para pasar agua, digamos. Sí, el agua. El del agua. Está bien. Que es, digamos, que va al tubo de la canilla. Y claro, en mi departamento yo hace, era nuevo cuando me mudé, hace tres años y nunca jamás se abrió eso porque yo no tenía lavarropa. Entonces estaba la tapa ahí como re dura y no la podía abrir. Entonces voy y le digo al chabón qué puedo hacer. Y la tapa es como hexagonal. Entonces el de la ferretería me dice una Pico del Oro creo que la podés abrir. Le empecé a dar con la Pico del Oro y la dejé circular. O sea, le di tanto que la dejé circular. No la pude abrir. Pasaron como dos, tres horas. Probamos con otras herramientas. Digo, ¿verdad? ¿Verdad me probamos con la Pico del Oro? Era para el otro lado. No, no, no. Lo estaba... Entendí que no la pude abrir porque lo estaba abriendo para el lado equivocado. O sea, la dejé circular a la tapa. Porque le estaba girando en el lado contrario. Que le estaba cerrando. Para desatornillar es antihorario. Y yo qué carajo sabía. Pensé que era... No sé por qué estaba convencido de ir a para ese lado. No, bueno, nada. Aparte te sentís un pelotudo. Y la verdad quedó... Y valió uno más, ¿no? No ninguna, bolude. Creo que valió como 10 lucas. Bueno, Mets. ¿Qué sabía, no? Es que era bueno. Mets. Lo que pasa es que yo imagino... Debe haber muchos tutoriales de cómo representar seguramente un millón. Pero siempre te encontrás con nuevas cosillas y problemitas, ¿no? Y ahí es lo que cuando hay que saber, pues, no cagaste. Por mucho tutorial que te metes. El tema es saber sobre los problemas. Y eso lo aprendiste por... Por experiencia de problemas. Mira, la primera máquina que armé y la quemé... ¿La quemaste? 8 años tenía. ¿Cómo la quemaste? Puse la memoria rama al revés. ¿Eh? Porque antes creo que era DR1, no me acuerdo. Los primeros DR1 no te decían qué lado iba. Yo todo pendejo molesto, mandaba mal 1.6, la puse al revés. Se prendió fuego. ¿En serio? Sí, te lo puedo pegar. Fue la única que quemé. Fue la única. Pero 8 años, estaba fotificada la cara. Ah, ojalá. En esos 8 años yo ni sabía cómo prenderla. Me quedé un tiempo sin computadora. Y ahí después mi viejo me dijo que tenía que comprar otra computadora. Intentaron quemarla. Intentaron acerrar. Claro. Igual seguimos metiendo más ganas. ¿Tu viejo tiene idea de esto? No. Nada. Mira esto y piensa que es una barroja. Claro. Y bueno, más, más. Bueno. Bueno, después de un ratito de acomodar un poquito todo, porque estábamos, mirá, tuvimos que desarmar todos los cables de la fuente, soltarlos todos ahí. Fuente modular. Aquí están todos los fideos. Y pelamos el water, que es, pero, gigante. O sea. Y ya no pasa nada. Y ya viene con los ventiladores, no tiene que poner nada. Y acá lo que te decía al principio del video. ¿Ves? Ya trae la pasta térmica. No sé de qué me está botrando. ¿Ves los triangulitos eso? Ajá. Eso es todo pasta térmica. Ya, tac, lo pones. No hay problema. Mirá qué bárbara la tecnología de estos chicos, ¿eh? Bien. ¿Por acá pasa agua? Exactamente. Muy bien. Ey. No me la comí la llave del auto. Bueno, pensé vieja. Sacamos la placa. Vamos avanzando. Esta es la placa mía. Ya está el water instalado. Y estamos haciendo espacio ahí para ponerla. No sé con qué la vamos a sostener. A Jota se va a tener que ocurrir algo en algún momento. El perfume va al revés. El perfume pero calado. Ahí, así. Bueno, plaquita instalada. Vamos. Vamos. Va queriendo. Es otro día hoy. Volvió a grabar. Ya pasó un día entero armándola. Joda. Por favor, me prendo. Ya estamos. Y ahí, apretó. El teclado prendió. Opa. Prendió. A la primera. Jota optimizaciones. Esa es la primera. Primer prueba y le mandó. 35 graditos. 35 graditos. Impegable. Estamos en la costa malfital, ¿eh? Perfecto. Tranquilo. Bien, muy bien. Acá Jota va a mostrar cosas que yo no entiendo. Bueno, actualizamos la BIOS. Pusimos la última versión. Acá, bueno, las memorias que nos mandó la gente de Corsair. Tienen los perfiles para Intel. Estos son para AMD. Activamos los perfiles de AMD. ¿Y esto qué hace? Hacer funcionar las memorias a 6.000 de velocidad con un CL30, que sería como una velocidad de las más rápidas que hay en el mercado y las más efectivas. Esto para el Counter beneficia mucho. Cuando arranca el Quilombo, que empieza a explotar todo, que hay Quilombo, no sé qué, te funciona mejor el Counter y no te van a bajar tanto los FPS. Excelente. Esperemos. Esperemos. Si no, no se sube nada. ¿Qué pasó? Vamos a poner un problemita. Que no lee el segundo M2. ¿Y por qué creemos que es? Porque es tecnología vieja para esta supercomputadora y camada. Ah, estamos viejos. Vamos a investigar, pero tenemos otras opciones. Creemos que es eso. No es tan grave porque tenemos el disco nuevo, pero bueno. Este era como, este era chiche. Este era claro, de chichecito. Y acá tenemos los pentilores, que todavía están acá, que vamos a ver cuántos se ponen. Vamos a ver cuántos ponemos. O si se ponen. Vamos a poner uno para que queden fachas. Un poquito de resquebre. Alguna fachita, sí. Un poquito de resquebre. Y que baje de 35 a 32. Está bien. ¿O no? ¡No! Mirá. O hizo un día que... No, no, no. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Esto va conectado con este sistema, que está bastante bueno. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Esto viene acá. No, este ya está. Este de acá, este de acá. Ah, se conecta en resí. Claro, exactamente. Y acá te queda este que va de vuelta conectado. Y este... Este se conecta con este otro acá. ¿Y esto iría todo acá? No. Y esto viene acá. Es como la placa central. Y la placa central te regula estos tres. Y lo pones en el RGB de las boludes. Bien. Bien. Y va conectado con... Bien. Tenemos todos los cables acá. ¿Tornillero? 500 boludes. No sé dónde mierda voy a guardar. Voy a meter en el horto. Pero bueno, ya la actualización de la PC ya está bastante avanzada. En comparación a la PC anterior, ¿qué tanto mejor es la computadora en general? No, 100%. ¿100%? 100%. Bueno. Tecnología nueva, papá. Voy a poner... Y fachera. Sí, fachera más que todo. Bueno, después de horas, mirá, de noche. Después de cuatro días. De noche. TUC, todo instalado. 20 grados. Está en 20 grados esta bestia. Miren lo que es. Ya agregamos el cooler de atrás y los tres de adelante. Estos tres chupan. Y eso y los tres de arriba sacan. Miren los tres de arriba. Así que nada, ya estamos. Ahora vamos a hacer la pruebita de calidad. Y les voy a ir mostrando. Como mira ahí, ojo. No te has apagado que cargaba, ¿eh? Esto es sin OBS igual, muchachos. Pero... No ni lo siente. Ah, ¿no lo siente? Sí, este procesador. No sé si están viendo. Lo que menos tiró hasta el momento fue el 650. ¿Esto significa el 360? Sí, bien. Sí, ¿no? 20 y 540 ya estaba. No, no. Todavía no está, todavía no está el ARG. Bueno, el tema son los fuegos y los models. Ahí explota todo. Ahora, ahora, ahora. Mira ahí, clavado. Acá, acá. Acá es lo peor. 700 y pico. 650 fue lo que menos tiró. A ver, puede llegar a tirar un poco menos porque das dos capas, no sé. No, no, pero va a andar así. En ansia, en todo reventado. Va a andar bien igual. Con el OBS, ponele que me tire 450, 500. No peor, sí, sí, sí. O sea, estoy hecho 8. 870, digo yo. ¿Ahora medio? 840. ¿Dónde dice? 840 y 300. Ahí está. Y ahora, en un DM, con 24 personas. Sí, 24. No, 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 no No sé cómo pasó